Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Bedardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención en este viernes 7 de junio del 2019 en México, día de la libertad de expresión, día de la libertad de expresión en todos los medios, en impresos, en la radio, en la televisión, hoy en las redes sociales que ahora se abusa de la libertad de expresión en las redes sociales, pero a ver, es preferible que haya abusos a que no tengamos libertad de expresión y un grave problema que tenemos es que la sociedad no está apoyando a los medios de comunicación que pueden llevar información seria, oportuna, fidedigna, como que tienen más apoyo los fake news que le llaman las notas falsas, lo sensacionalista, lo amarillista, lo que hace apología de la violencia y pues no son seguidos los medios de comunicación. Insisto que llevamos información seria, fidedigna, oportuna. Ojalá que podamos seguir apoyando a los medios de comunicación porque el día que no haya libertad de expresión ese día no hay libertad para los ciudadanos tampoco y eso es un indicio muy grave de la pérdida de democracia y de libertad cuando los medios están siendo golpeados y callados en todo el país. No de ahora, desde el sexenio pasado. Bueno, y que son premiados los que dan loas y protegen a corruptos, eso sí, son muy bien atendidos. Hoy, libertad de expresión, día de la libertad de expresión en México. Este viernes 7 de junio, celebran su onomástico Pablo, obispo de Constantinopla y Mártir, Roberto Abad, Pedro Presbítero, Jeremías Mártir y Antonio María Guianelli, obispo fundador de la Congregación de las Hijas de María Santísima y en la Iglesia de San Cristóbal en Puebla, la festividad de la Virgen Dolorosa del Recuerdo. Felicidades a todas las personas que cumplen años y están celebrando algún aniversario. Que gocen de buena salud. Nos vamos, pues, ya ahora, ahora sí nos está haciendo efectivo el pronóstico del tiempo. Vamos a, vamos a empezar con el pronóstico del tiempo ahí, Irene, para que, pues, nos estemos preparados hoy viernes y mañana sábado. Hoy, hoy se pronostica que empiece a llover después de las 6 de la tarde. Estará cubierto. En el caso de Morelia, amaneció frío, fresco, con una mínima de 10 grados y una máxima de 23. Saludos a todos los que nos siguen en la ciudad de Morelia, la ciudad capital, a través de nuestras redes sociales, Facebook TV Tajimaroa, Facebook TV Monarca y también a través de nuestra página www.tvmonarca.com. Les decía que Morelia amaneció con 10 grados mínima, máxima 23. Y el día de mañana, sábado, en Morelia, mínima 10 grados, igual, máxima 23. Y estará lloviendo también ya después de las 4 de la tarde. En Morelia, no vemos que se preocupen mucho allí en el ayuntamiento por mejorar tres aguas, drenajes, ríos y demás. Vamos a ver qué pasa en Ciudad de Hidalgo. La mínima amaneció hoy con 16 grados, máxima 28. Estará cubierto todo el día y empezará a llover después de las 6 de la tarde. El día de mañana, sábado, qué pronóstico tenemos, parcialmente nublado, habrá más sol. Estará lloviendo en la noche, por cierto, de este viernes para amanecer mañana, sábado, parte de la madrugada. Estará lloviendo en la madrugada del sábado. Y no se estima que llueva durante el día, este sábado, sino hasta después de las 8 de la noche. En Citácuaro, en Citácuaro, el día de hoy amaneció con una mínima de 16 grados, máxima 27 y estará parcialmente nublado. Comenzará a llover después de las 3 de la tarde. El día de hoy, la máxima será de 27 grados este viernes y mañana, sábado, estará habiendo llovizna ligera. Desde temprano, esta noche estará lloviendo también ya en la madrugada. Se estima que esté lloviznando por ahí también, todavía por ahí entre 9 y 10 de la mañana. Y en la tarde, ya después de las 8 de la noche, 7, 8 de la noche, mañana, sábado. La mínima será de 27, máxima 28. Bueno, vamos a irnos al domingo. El domingo ya parcialmente nublado. No se pronostican lluvias para el domingo en Citácuaro. En Tlalpujagua, Tlalpujagua amaneció hoy con una mínima de 11 grados, una máxima de 25. Parcialmente nublado. No se pronostican lluvias para Tlalpujagua hoy viernes. A ver, para este sábado en Tlalpujagua cómo estarán. Amanecerá con una mínima de 12 grados, máxima 26 grados parcialmente nublado. Tampoco se pronostica lluvia para Tlalpujagua hoy con una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados. Estará cubierto y se pronostica que llueva después de las 6, 7 de la noche. Hoy, este sábado, la mínima será de 15 grados en Tuxpan y la máxima de 31 grados. Parcialmente nublado. No se pronostica lluvia más que hoy en la noche madrugada y mañana después de las 8 de la noche. La mínima será de 15 grados, máxima 31 el sábado en Tuxpan. Maravatío. En Maravatío la mínima es de 13 grados hoy. Amaneció con mínima de 13 grados y en el transcurso del día alcanzará una máxima de 26 grados en Maravatío este viernes. Estará cubierto. Queremos felicitar al presidente municipal de Maravatío. Estará festejándose. Pues yo creo merecido el festejo. Ha trabajado intensamente. Lo hemos visto trabajar duro en Maravatío. Está creciendo la economía como nunca en Maravatío. Y pues por ende la infraestructura sigue el proyecto de este gran libramiento que vendrá a beneficiar a toda la parte sur y a Maravatío, a Ciudad Hidalgo, a Irimbo, a todos los municipios del sur. Gran inversión la que se hará federal en Maravatío. Y también federal y estatal y local para accesos a Maravatío que están ya trabajándose. Bueno, felicidades al médico veterinario Jaime Hinojosa Campa. Bien, la mínima hoy en Maravatío fue de 13 grados, máxima 26 grados. Se estará cubierto. Y se estima que llueva hasta después de las 10 de la noche. Estará lloviendo de 10 a 12 de la noche, más o menos. Es la estimación a una de la mañana. Y el sábado en Maravatío la mínima será de 12. Estará fresco, máxima 28, parcialmente nublado. Se estima que no llueva el sábado. En Maravatío, en Contepec, un saludo hasta Contepec. Mínima 11 grados este viernes, máxima 25. Aquí estará parcialmente nublado. No se estima que llueva en Contepec, según este pronóstico. Para el día de hoy, viernes, nos vamos a ver el sábado. El sábado será la mínima de 12 grados, máxima 26, parcialmente nublado. Tampoco se estima que llueva en Contepec este viernes y sábado. Bueno, en Angangueo, en Angangueo la mínima es de 17 grados, mínima 16 grados. Hoy amaneció la mínima, ya pasó, mínima 16 grados, máxima 28, estará cubierto. Y se estima que llueva después de las 6, 7 de la noche. Estará lloviendo toda la noche hasta la madrugada. Este sábado, por cierto, este sábado en Angangueo, la mínima es de 15 grados. El pronóstico, máxima 31 grados, parcialmente nublado. Híjole, se está calentando estas zonas que eran frías, hombre. Con gapeo. Está enfriándose un poco y para batidos se está calentando. Así está el cambio climático. Estará lloviendo en Angangueo esta noche, hasta la madrugada, decíamos. Y para el sábado, ya tenemos la del sábado. A ver, sábado la mínima será de 15, en Angangueo el máximo a 31. Estará lloviendo de esta noche a madrugada, noche de viernes, madrugada de sábado. Estará lloviendo y lloverá después de las 9 de la noche, mañana sábado. Este es el pronóstico. ¿Cómo están nuestros paisanos en Chicago? Hoy amanecieron con una mínima de 15 grados y una máxima de 22, parcialmente nublado. Se parece mucho aquí. El clima de estos días es muy agradable. El de junio, julio, es un paraíso en Chicago. En Los Ángeles la mínima fue de 16, la máxima será de 23. Estará nublado también en Los Ángeles. Y en Atlanta la mínima será de 22 grados, la máxima de 29 grados. Se estará nublado también en Atlanta. Y con lluvia. Estará lloviendo todo el día en Atlanta. Este viernes y este sábado, pues, iguanas, ranas. Estará lloviendo viernes, sábado y domingo. No, pues, hasta el martes estará lloviendo en Atlanta, ¿eh? Así es que tendrán agua en Atlanta este fin de semana. Bien, vámonos, vámonos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado. Ya dimos el santoral, ¿verdad? El santoral, ¿no? Sí, acuérdate. Ahora, ahora se terminó a ti. Sí, sí, que estuvimos diciendo de la libertad de expresión y demás. Yo pensé que yo era desmemorial por los 80 años que tengo, oye. Bueno, ya se lo está pegando, ¿no? Bueno, oscuridad en alumbrado público. Aquí vemos, este, aumentan las quejas ciudadanas por deficiencia. Acusan opacidad en licitación para dar mantenimiento. Hombre, ahí es una de las cajas chicas de muchos municipios. Esperemos que no sea la de Raúl Morón. Ahora, Guardia Nacional frenará migración en frontera sur. Federación quita fondos a festivales. Lástima. También, si hay corrupción, pues, ok. Castigar a los corruptos, que regresen la lana, pero no quitar los fondos a los festivales de cultura y todo esto, hombre. Bueno, urgen 350 millones de pesos extras para la Fiscalía General del Estado. Cruce del peligro en el centro histórico. Arranca la guerra mundial femenil con la ausencia de México. Inicia hoy la Copa del Mundo en Francia. Lástima, hombre. Bueno, Alexa Moreno, a ver por qué queda fuera de los Panamericanos. Vamos a ver, en deportes, se acuerdan de esta gran gimnasta mexicana, un poquito llenita, pero con un poder y una calidad en gimnasia que nunca se había visto en México, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos teniendo un campeón de peso completo, con una facilidad que noqueó a otro mastodonte. Y, por ejemplo, en el caso de Alexa, en gimnasia olímpica, ¿cuándo íbamos a soñar que México estaría tan bien como ahora está con esta mujer? Vamos a ver más adelante por qué. ¿Por qué, por qué no fue a, pero no va a los Panamericanos, eso sí es triste, hombre. Entonces, de las esperanzas de traernos oro, ella, en gimnasia, ¿eh? ¿Requiere más presupuesto? ¿Quién? La Fiscalía General del Estado, en números rojos, Adrián López Solís, reconoció, sí hará falta capital para homologar los salarios y capacitar a los trabajadores. Fíjense que yo soy de esa idea, no que haya mucha burocracia, sino que la que haya esté bien pagada y que esté obligada a servir con honradez y honestidad, a nivel nacional, estatal y local. ¿Cómo va a exigir uno si no paga bien? Así están las cosas. Listos, 23 guerreros. Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana, anunció su lista para la Copa de Oro 2019. Me parece que tenemos que equilibrar más la elaboración y los toques laterales, descifrar que hay que ir a buscar el gol. Pero, claro, hoy, hoy, ¿quién juega? A ver, vamos a ver. Ah, si mambre, no fueron las paisanas al Campeonato Mundial de Fútbol. Como que nos falta un poquito más de fogueo, no hay recursos. Ya ve que en esto, pues se maneja el business. Business es business y si no hay lana, pues a poco hay espectáculo. El día de hoy, Colombia contra Ucrania, Italia contra Mali, Francia contra Corea del Sur, Portugal, Japón e Inglaterra contra Chile. Vamos a ver si viene esto de Alexa aquí. Deportes, ya ve que la voz de Michoacán trae de todo. No necesita comprar otro periódico deportivo, porque trae su sección muy completa. Viene todo lo que es el programa, para si usted gusta, viene todos los partidos de fútbol del Campeonato Femenil en Francia. Hoy viene la voz. Por eso le digo que no necesita comprar otro periódico. La voz siempre trae muy sintetizado todo lo de deportes. Llévelo a sus hogares. La voz de Michoacán, hombre. De veras no se arrepiente. Aprende uno mucho. Fuera de Lima 19, a ver por qué. Una caída en justa selectiva nacional impide a gimnasta Alexa Moreno ir a los Panamericanos. Ay, joder. Esto está, qué tristeza, ¿no? La Federación Mexicana, a ver si pones por allí a Alexa Moreno. Gimnasta Alexa Moreno, a ver si para que vean nomás que... Ahora voy a decir algo así media folclórico, ¿no? Qué jodona es en gimnasia, ¿eh? La Federación Mexicana de Gimnasia dio a conocer la lista de los integrantes del equipo de la rama artística femenil que acudirá el próximo mes de julio a los Juegos Panamericanos de Lima en la cual no se encuentra la oriunda de Mexicali Alexa Moreno, medallista mundial de bronce en Catar y en Azerbaiyán. Alexa Moreno se colgó una de bronce en la Copa Mundial en Bakú. Híjole, nombre tremenda. A ver, ¿por qué? El sábado pasado, en la celebración del Campeonato Nacional en Querétaro, durante el segundo de tres controles selectivos. O sea, ¿y para qué la meten a selectivos? Nomás que entrene duro. Alexa se resbaló de la viga de equilibrio y sufrió un fuerte impacto en la cabeza y pie. Esto impidió a la gimnasta seguir con su participación en la justa, la cual le impidió obtener puntos para estar en Lima 2019. Fíjense qué contradictorio. Si fue por un accidente, que los hay, pues debe de tomarse en cuenta el ranking que trae a nivel mundial. Es cuestión de sentido común. No sé qué opinan ustedes, estimado público. Dice, bueno, pues hay que darle vuelta a la página, ya que el ciclo olímpico no se termina ahí. Ahora la prioridad es lograr el boleto a los Juegos Olímpicos. De acuerdo con el diario Milenio, además del golpe en la cabeza, Alexa sufrió otra lesión que la dejó fuera de los Juegos Panamericanos. Ah, bueno, si la lesión la dejó fuera, pues ahí sí tiene que cuidarse. Trae una lesión en el talón y el golpe en la cabeza tampoco estuvo tan suavecito. Entonces decidí no arriesgarme. Hay que conservar la integridad física. Ah, bueno, ahí sí se vale, ¿no? La baja de Alexa Moreno para los Juegos Panamericanos. No tenemos video de Alexa, un video nomás para que vean qué buena es. Es lamentable, pero debe mirar al siguiente objetivo, que es el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Alemania y después buscar el pasaporte a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Bueno, pues, de modo Alexa, ánimo, acá te queremos y apoyamos todos los mexicanos. Alexa, vamos a ver si ahorita encuentra un video, hombre, porque de veras es que es... Videos de Alexa, por ahí. Mari Bella, esta guapa tiene 19 años, estudia ciencias de la comunicación y además es modelo. O ya habla de sus planes en la vida. Bueno, Michoacán tiene mujeres guapas para dar, presumir. Solo Michoacán es bello. El legado del DJ Abysil continúa gracias a su nuevo material póstumo. Bueno, murió hace como un año, ¿no? Algo así. Aquí dimos nota. Gobierno del Estado mantiene deuda con este gran festival, el Festival Internacional de Cine de Morelia. Bueno, pues, se dice que estos adeudos que se tienen son de gobiernos anteriores. Pero, pues, como son instituciones que entre quien entre, pues, debe de cumplir. Lamentablemente, pues, no les dejaron la lana, nomás puras deudas al gobierno de Silvano Aureoles. Y, pues, se las ha visto negras. ¿Qué más tenemos? Tenemos, a ver, espectáculos. Trae mucha información de espectáculos, de cultura, de arte, también la voz de Michoacán. A ver, ahí está nuestra paisana Alexa Moreno, que desafortunadamente en Querétaro, pues, se accidentó allí sobre la viga, que es una de las disciplinas, y no va a los panamericanos. Pues, miren nada más, miren nada más, miren nada más que... Fíjense, su cuerpo, que decimos que es un poco... Podemos, ¿cómo decir que no se ofendan? No es el cuerpo de estas europeas y de las rusas, japonesas, que es extremadamente delgado. No, ella está llenita, pero tiene un poder, miren nada más. Extraordinario, pues, ha obtenido ya, incluso, segundos lugares a nivel internacional. A mí me gusta mucho, además de este, de este, del brinco aquí en el caballo, el, la, sobre la pista, ahorita se me fue el nombre, la artística, también un poder tremendo que tiene. Y yo siento que va a dar el campanazo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sería histórico, Alexa Moreno. Vean ustedes, no, luego, caray, para caer y todo eso, se necesita de verdad. Pues, sí, lo que más se afecta son los tendones y los talones que le pasó eso en la... en la especialidad de la viga y que al caer se golpeó la cabeza. Y, pues, ahí hay que estar en reposo total cuando es una lesión en la cabeza. Vamos a ver de nuevo a Alexa Moreno, que queda fuera de los Juegos Panamericanos por esa lesión, esa caída que tuvo en Querétaro esta semana pasada. Pero, ahí viene el Campeonato Mundial y después los Olímpicos. Le vamos a dar seguimiento. Ahí está. Bueno, vamos ahora con la información de dinero, país y el mundo, la voz de Michoacán. Va la Guardia Nacional a la frontera. Ahora, pues, además, sí tenemos que poner orden, hombre. Los mexicanos nunca anduvimos armando grupos para meternos a fuerzas por, ahora sí, como una desbandada a Estados Unidos. Nunca los mexicanos hemos sido muy respetuosos de eso. Y, pues, debe de haber orden. Hay gente a nivel mundial que está empeñada en que haya un desorden mundial. Debe de respetarse fronteras, debe de respetarse naciones. Y vámonos poniendo en orden, porque si no, ya ven todos esos paradigmas que hoy nos cuelgan y nos indilgan, movimientos de toda índole, donde el desprecio a la disciplina, la honradez, a los valores. Ya es tiempo de ponerles un alto. Necesitamos orden en el mundo, respeto a la vida. Y aquí lo que deben de hacer los grandes países es no andar explotando tanto a estos países pobres que los van y los saquean y los dejan saqueados y con una gran pobreza corrompiendo a gobiernos. Imagínense que se crearan empresas productivas en Honduras, en El Salvador, aquí mismo en México, generando empleos estables. Por supuesto que no andarían cruzando fronteras ante la falta de oportunidades en sus países. Es una cuestión también de humanidad, pero no hay que irse a los extremos. Yo creo que todo debe de hacerse con orden. Aún la migración. Tenemos indicadores. En la bolsa de valores baja 0.63% apenas se recupera poquito y va otra vez para abajo la bolsa mexicana. Los CETES pagan 8.30 al año. No hay negocio guardar dinero en los bancos o ahorrar en México. Imagínense. ¿Qué tenemos aquí? El dólar ayer lo compró Banamex a 19.10 y lo vendió a 19.95. Bancomer lo compró a 18.92 y lo vendió a 20 pesos. Banorte lo compró a 18.60 y lo vendió a 20 pesos. Pues ahora Banamex es el que lo está pagando mejor a usted y lo vende más barato. Todo esto es la sección de dinero, país y mundo. Así amaneció el dólar hoy en ventanillas, 20 pesos a la venta. A usted se lo venden en 20 pesos y se lo compran en 18.67. Creo que vamos a esperar a ver qué pasa con las pláticas allá de el espantapendejos. Perdónenme la expresión de Donald Trump. Amenaza a todo mundo, a los chinos, a los europeos, a los rusos, a los iraníes. Planíes y México, pues está aquí más cortito, no se diga. El agro será protegido vía la sustentabilidad. Pero que sea cierto, hombre, no nada más de boca. Ojalá tengamos... Por ejemplo, caray, yo le agradecería mucho al gobernador que dijera, no, aquí a través de la COEPRIS, esta comisión que protege la salud ciudadana, no entra ningún pesticida prohibido a nivel mundial. No entra ningún agroquímico prohibido a nivel mundial. No sería excelente. Pero que fuera efectivo, ¿no? Convoca López Obrador en una marcha por la unidad. Es mañana en Tijuana. Vamos a defender la dignidad de los mexicanos. Claro que tenemos dignidad y claro que apoyamos al presidente en ese sentido. Ya sería no tener vergüenza, ¿no? Queramos o no, hayamos votado o no por López Obrador. Es el presidente de México. Y tenemos que apoyarlo para que de verdad cumpla lo que prometió. Porque, pues, si vamos nada más a decir, pues, no lo ha prometido y ya nosotros mismos doblamos brazos, ¿no? Pues ahora hay que exigirle. A ver, señor presidente, usted nos dijo esto y ahora lo cumple. Lo apoyamos, pero cúmplanos. Cúmplanos, ¿no? ¿Se acuerdan de esta señora jefa de gobierno, Sheinbaum, con el mentado uniforme neutro? Donde se les pasó la mano. Dicen, no, pues que los niños vayan con falda. Claro que hay un montón de organismos ahorita que quisieran eso. Desmadrar todo lo que es, lo que existe como sociedad y como valores humanos trascendentes que se hicieron a través de millones de años, a través de la evolución del ser humano. ¿No? Por ahí saqué una nota. No la saqué yo ni es invención mía, sino la compartí. Ahorita la vamos a ver en Facebook. Muy atinada esta señora, ¿eh? Donde ya ahora, por ejemplo, las farmacéuticas, pues promueven el cambio de sexo, ¿no? ¿Por qué? Además de cobrar un dineral por hacerles el cambio de sexo, tienen que consumir hormonas y medicamento toda la vida para que se conserve ese cambio pretendido de sexo. Porque si usted deja de consumir estas hormonas y esos medicamentos en el cambio de sexo, que le crezcan los senos, que, en fin, el que de hombre quiere convertirse a mujer, que además no se le ahogra totalmente, ¿no? Es casi cosmética la cosa. Pues tiene que consumir medicina por el resto de su vida, porque si no, se revierte esas operaciones que se hacen, se complica y vienen otras reacciones que, por naturaleza, pues el ser humano, ahora sí que busca su origen, si es femenino, si es masculino, en fin. Todas esas situaciones que no nos dicen, pero que son un verdadero negociazo multinacional. Aparte que afecta situaciones también de tipo social. Eso no quiere decir que no respetemos a las personas que quieran hacerlo. Por supuesto que lo pueden hacer, pero que no nos impongan normas y leyes a los que queremos permanecer con nuestras mismas estructuras sociales. Bueno, el uniforme dentro es para las niñas. Bueno, pues es que no tenían por qué decírnoslo. Hoy todas las mujeres usan pantalones. Qué bueno, es muy práctico. No se ven mal. Hay unas que se ven guapísimas. Entonces, eso ya lo sabíamos. Es parte de nuestra cultura. Pero esa regada de esta señora jefa de gobierno, Sheinbaum, que si quiere usar falda al niño, que lo use. Por Dios. Ya tendrán tiempo para definir. Y yo creo que les corresponde a los padres de familia. Esa educación de tipo de valores es exclusiva de los padres de familia. Bueno, hago este comentario porque viene en la nota, en la voz de Michoacán. Uniforme neutro es para niñas. Por cierto, le sacaron una caricatura. ¿No la vieron por ahí a este señor? Híjole. Él, sin tener la culpa, Esteban Moctezuma, le sacan una caricatura donde se fue con una minifalda, él, con su saco, así muy mono, y su minifalda, ¿no? Luego, por ahí nos van a decir que misóginos y que esto. No, no, no. Nuestro respeto a todas las personas que tengan preferencias sexuales diferentes. Ahí sí, cada quien, ya si son mayorcitos de edad, hay que ser muy tolerantes y respetuosos y no nos metemos en eso. La cuestión es cuando se trata de tergiversar ciertas cuestiones que los menores de edad no tienen por qué andar en esas danzas. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aclaró que la propuesta del uniforme neutro en escuelas de educación básica tiene como única finalidad favorecer la seguridad y comodidad de las niñas, por lo que negó que la medida esté dirigida a niños. En ningún momento señalamos, ni mi persona, ni el documento, nada que fuera dirigido a los niños. La propuesta va dirigida a las niñas, recalcó el término de la presentación de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Interculturalidad en la Educación Superior. El titular de la CEP lamentó la creación de lo que llamó una falsa polémica, ya que la propuesta se malinterpretó, lo que borró a las niñas en el sentido de que podrían usar pantalón para su mayor seguridad. Eso sí, está bien, en México tenemos un problema fuerte de feminicidios, tanto en los foros educativos como en el Grupo de Enfoque Madres y Padres, así como las propias estudiantes y niñas. Nos han dicho que obligarlas a usar faldas las pone en peligro. Sí, ya lo decíamos aquí también en otra ocasión, venimos de una cultura machista que tiene que ir cambiando poco a poco. no justifica que porque una persona trae minifalda a una dama, nosotros la ofendamos. Eso no se vale. Además, traiga o no falda, minifalda, o lo que sea, no tenemos por qué acosar y ofender a las damas. En eso sí debe de haber castigos ejemplares y más al maltrato intrafamiliar de la mujer, ¿no? Pero es que se crean falsas paradigmas que distorsionan. Sobre todo los medios de comunicación, tenemos una serie de programas, por ejemplo, de los carteles de la droga, donde bien machos, los líderes del cartel, tienen mujeres a pasto, hacen de las mujeres lo que quieren. Pues, ¿cómo no va la gente? Está ahí clavada en esas falsas historias que se hacen, apología de la violencia, del machismo. Y en horarios donde los niños ven todo eso, pues se van creando esa falsa concepción, esos estereotipos. Pero, ¿qué hace Gobernación? No hace nada. RTC no hace nada por multar a todas esas televisoras que en pleno uso de horario que es propio para la familia, vemos pornografía, violencia, de todo. Incluso hasta para los noticieros de Nota Roja hay controles en los países más avanzados que nosotros no confundamos la amnesia con la magnesia. En estos países tan avanzados como Suiza, en los países escandinavos, no permite la violencia en horarios diurnos. Está castigadísimo eso. En México es un desmoder total. A mediodía, ahí con toda la familia, viendo todas estas series de narcotráfico, series donde la familia se ofenden padres e hijos, hacen un galimatías allí con esa Laura Bozo y otros ofensivos totalmente a la inteligencia de los mexicanos, hombre. pero no hay quien ponga orden y si ponen orden, ahí van a ponérsele encima. que conservadores, que reaccionarios, que así nos catalogan los que pensamos de esa manera, pues ya es tiempo de contestarles y no quedarnos callados ni espantarnos porque nos quieran obligar o insultar porque no pensamos igual que ellos. pero ahí tenemos la culpa de los padres de familia. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! Cuidemos nuestros bosques. Quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito. Provocar incendios en bosques se castiga hasta con nueve años de prisión o multas de 253 mil pesos. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En Michoacán cuando se escucha una emergencia se escucha también en el trabajo colectivo de nuestra gente. Nos esforzamos por salvar vidas y hoy contamos con 91 unidades móviles en todo el estado porque lo hacemos de corazón. Dignificamos los 430 centros de salud y contamos con 146 ambulancias terrestres y una ambulancia aérea que cuida la salud de todos los michoacanos. Esto es lo que hemos logrado. Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha. Protégete del mosco transmisor del dengue chingunguya y zika. Realizando tareas de limpieza básica evitamos que el mosco se reproduzca. Si tienes recipientes en los que guardes agua lávalos y tápalos voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar el agua. Utiliza repelente manga larga y pantalón. Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha. Baterías nuevas y reconstruidas los mejores precios todas las marcas Baterías Mansur Avenida Morelos Poniente 55 Baterías Mansur los mejores precios Bueno, vamos con información breve internacional para que usted esté informado también de lo que acontece en el mundo. Los países del Grupo de Lima instaron este jueves a Rusia y China a desistir de su apoyo al presidente de Venezuela Nicolás Maduro para facilitar una salida pacífica a la crisis de ese país pues sí son personajes que no están en sus cabales yo creo empobrecer a un país claro con la intervención de las grandes potencias pero si hubiera un presidente vertical honesto en Venezuela pues lo menos que haría era defender su país ¿no? de las acechanzas del gran poder capitalista chino y ruso tenemos que hacer una tercera ola dijo una tercera vía no ola una tercera vía no estaba tan mal en aquel entonces Luis Echeverría que era un poco de izquierda de una social democracia vamos a decirle ya ven que se ubican en diferentes este flancos una tercera el tercer mundo le decían esa política del tercer mundo donde se quería promover unir a los países emergentes o en vías de desarrollo como se quiera llamarle para enfrentarse al abuso del gran poder que representaba los países desarrollados claro pues si maizean a los líderes los corrompen como ha venido sucediendo en todas partes se dividió este proyecto del tercer mundo esperemos que hoy emerja ¿no? pero pues va a ser complicado no es fácil dice aquí en esta nota que viene de Franz Press afirman este grupo de Lima la importancia de profundizar gestiones con aquellos países que aún apoyan al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en particular Rusia China y Cuba y Turquía urgiéndoles a ser parte de la solución de una crisis que tiene un impacto creciente en la región y afectaciones los países expresaron su preocupación por la intensificación del éxodo masivo de venezolanos 3 millones desde 2015 según la ONU lamentando una de las más grandes crisis humanitarias a nivel mundial este año solicitaron a Naciones Unidas y a la comunidad internacional apoyar los esfuerzos de los países de acogida cuya capacidad para atenderlos ha sido sobrepasada pues son países pobres también los que rodean a Venezuela el grupo de Lima fue creado en agosto de 2017 en la capital peruana para definir una postura común frente a la crisis venezolana y está integrado por una docena de países latinoamericanos y Canadá a la cual pues ahora pues no no creo que esté allí México ya ve que nos queremos ser de izquierda pero se están tomando decisiones también muy de derecha en algunos aspectos pero así ha sido siempre ¿no? en México nunca nos dicen la verdad nuestros gobernantes y actúan ellos a su real interés de grupo o de partidos o de grupo de interés en en el poder ya ve que aquí pues después de la revolución había dos grupos y se turnaban cada seis años la presidencia surgió un tercero y por ahí anda surgiendo hasta un cuarto por eso es que está tan descompuesta la política y la administración pública en México porque ya también sucede como los carteles de la droga ¿no? antes había uno o dos carteles y había un equilibrio y control después todos querían tener su propio cartelito y ahí está una guerra total de nuestro país en ese sentido bueno vamos Perú exigirá visa humanitaria además de pasaporte a venezolanos por seguridad pues eso debe hacer el gobierno federal en México señor López Obrador exigir sea quien sea así sean miles señores aquí ustedes van a tener una visa humanitaria y un control documental al entrar a México no pues que vienen en forma masiva que es cuestión humanitaria pásenle pásenle no debe de haber control se les da la visa quizás no se les impida el paso pero deben de estar con su huella digital su fotografía de que entraron a México si no nos lo vamos a lamentar más pronto que tarde confunden cuestiones de tipo realmente humanitario y de derechos humanos con un control de la soberanía del país dando bandazos de un lado a otro hombre bueno vamos a que otra Pedro Sánchez recibe encargo de rey para formar gobierno en España bueno recibe encargo del rey yo pensé leí cargo del rey encargo del rey para formar gobierno en España pues no tienen mayoría también allá todos todos quieren ser pues hoy cabeza de león México enviará seis mil efectivos a la frontera con Guatemala debió enviarlos desde hace tiempo bueno no estábamos preparados para esto Putin denuncia intentos de excluir a Huawei de mercados internacionales tiene razón Estados Unidos debe saber que ya no es pues la potencia que era antes aunque todavía tiene cuerda para varias décadas por su gran control de patentes en inventos y en todo eso pues ya no es lo mismo bueno vamos a ver esta nota que dice lo siguiente el presidente ruso Vladimir Putin denunció este viernes los intentos de excluir de los mercados internacionales al gigante chino de telecomunicaciones Huawei sospechoso de espionaje por las autoridades estadounidenses Putin criticó los intentos de excluir sin más a Huawei de los mercados internacionales esto durante la sesión plenaria del foro económico en San Petersburgo principal reunión de negocios del país en presencia de su homólogo chino Jinping esto se califica ya en algunos medios de la primera guerra tecnológica de la época digital que ahora comienza dijo Putin pues si hay guerra tecnológica guerra económica y guerra abierta como lo hay en países como Siria como los países del medio oriente entonces pues ahora sí que vendrán tiempos donde la repartición geopolítica estará más marcada que lo que sucedió después de la segunda guerra mundial viene otro proceso y está en ciernes y lo único que tenemos que hacer es ver de qué manera protegemos la soberanía mexicana y no nos dejamos llevar ahí por simplezas y corruptelas porque un país corrupto es el más susceptible de ser dividido y explotado ojalá cumpla López Obrador en su lucha contra la corrupción vamos a un corte y regresamos Cuidemos nuestros bosques quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito provocar incendios en bosques se castiga hasta con nueve años de prisión o multas de 253 mil pesos detengamos los incendios forestales denuncia al 911 Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Chau En Michoacán, nos levantamos cada mañana sabiendo que nuestro trabajo se escucha y rinde frutos. Por eso apoyamos con 27 millones de pesos a pequeños productores rurales y destinamos más de 113 millones para maquinaria y equipo para el campo. Sabemos que no hay esfuerzo pequeño cuando se trata de la tierra. Y así es como seguimos siendo el primer lugar de producción agrícola de México. Que en cada rincón se escuche nuestro campo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En Michoacán cuando se escucha una emergencia, se escucha también en el trabajo colectivo de nuestra gente. Nos esforzamos por salvar vidas y hoy contamos con 91 unidades móviles en todo el estado. Porque lo hacemos de corazón. Dignificamos los 430 centros de salud y contamos con 146 ambulancias terrestres y una ambulancia aérea que cuida en la salud de todos los michoacanos. Esto es lo que hemos logrado. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Protégete del mosco transmisor del dengue, chinkunguya y zika. Realizando tareas de limpieza básica, evitamos que el mosco se reproduzca. Si tienes recipientes en los que guardes agua, lávalos y tápalos. Voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar el agua. Utiliza repelente, manga larga y pantalón. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Las cifras por contaminación ambiental son alarmantes. Michoacán es la quinta entidad con peor calidad de aire en todo el país. Aquí circulan más de 2 millones de automotores que generan el 70% de la contaminación. Los autos son la principal fuente de contaminación del aire. Al paso que vamos, estamos destruyendo el futuro de nuestros hijos. Estamos a tiempo de hacer un cambio. Cuida el aire. Está en ti. Verifica tu auto. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En Michoacán, nos levantamos cada mañana sabiendo que nuestro trabajo se escucha y rinde frutos. Por eso apoyamos con 27 millones de pesos a pequeños productores rurales y destinamos más de 113 millones para maquinaria y equipo para el campo. Sabemos que no hay esfuerzo pequeño cuando se trata de la tierra. Y así es como seguimos siendo el primer lugar de producción agrícola de México. Que en cada rincón se escuche nuestro campo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Hola, soy Sara Marín y nos vamos con información. Quieren ingresar al CONALEP más de 4.000 jóvenes. Un total de 4.139 jóvenes de secundaria aplicaron en el primer examen diagnóstico para 13 carreras y de selección para la de enfermería general del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán. Los jóvenes de nuevo ingreso, informó José Francisco Salazar García, director general del subsistema, que aplicar un examen diagnóstico pueden inscribirse desde el 3 de junio, mientras que los postulantes para la carrera de enfermería lo podrán hacer a partir del 18 de junio, una vez que se den a conocer los resultados de selección. Para los 13 planteles con los que cuenta el colegio en 11 municipios de Michoacán, los jóvenes deberán presentar, para quedar inscritos, documentación original como acta de nacimiento, CURP, certificado de secundaria, comprobante de domicilio, formato de inscripción y 6 fotografías, tamaño infantil. Estudiantes del CECITEM se unen al cuidado del medio ambiente. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán, de los planteles de Irapeo y Apatzingán, realizaron jornadas de limpieza para ayudar a la preservación del entorno. Los estudiantes del plantel Apatzingán participaron junto con el personal directivo, instituciones educativas y ayuntamiento, en la campaña de limpieza de inorgánicos en el lago de Chandio, zona de preservación ecológica. Más de 60 estudiantes de este plantel realizaron la limpieza de este manto acuífero, situado en Chandio. En esta primera etapa se retiraron desechos que se encontraban dentro y fuera del lago. En la siguiente etapa se continuará trabajando con otras tareas de limpieza para fortalecer el trabajo de rescate. Avanza Michoacán en protección y recuperación de sus recursos forestales. Un total de 750 hectáreas de bosque se ha recuperado la Mesa de Seguridad Ambiental en curso de 2019, a través de los operativos de la desinstalación de huertas de aguacate establecidas ilegalmente en predios forestales en Michoacán. La Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial expuso que entre el 1 de enero y el 5 de junio de este año se han llevado a cabo 15 operativos para desmantelar cultivos de aguacate en superficies boscosas sin contar con la autorización para el cambio de uso de suelo en cinco municipios. Estas acciones han permitido la recuperación de 75 hectáreas para los bosques de la entidad, así como la salvaguarda de por lo menos 750 hectáreas donde la cobertura vegetal se encontraba en riesgo de ser removida y sustituida por árboles de aguacate. Inicia Univir Maestría de Gestión Ambiental. Contribuir a la preservación y el uso adecuado de recursos naturales es el compromiso de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán al poner en funcionamiento la Maestría en Gestión y Evaluación Ambiental. La Maestría de Univir permite al estudiante conocer y aplicar las normatividades ambientales vigentes, permitiendo una racional y adecuada explotación beneficio del ser humano, reduciendo al mínimo el impacto ecológico y social. En el proceso de estudios, tiene las especialidades en impacto ambiental e impacto social, desarrollando materias de alta importancia para la correcta aplicación de políticas ambientales como son ética ambiental, evaluación de riesgo ambiental, gestión económica de proyectos, normatividad de instrumentos jurídicos, entre otras. Más de 150 familias migrantes de Jungapeo atendidas en jornada integral de servicios. Más de 150 con nacionales y sus familias fueron atendidos en diversos trámites y servicios durante las jornadas de atención integral a migrantes que llevó a cabo el Gobierno del Estado al municipio de Jungapeo en la acción en la que tomaron parte diversas instituciones. En la segunda acción de estas jornadas, implementadas por el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, participaron la Secretaría de Migrante, la Secretaría de Igualdad, Susantibe y Desarrollo de las Mujeres, el Seguro Popular, el Registro Civil y el Instituto de Defensoría Pública, instituciones que ofertaron diversos servicios y trámites a la población. En este marco, el personal de ese emigrante, encabezado por José Luis Gutiérrez Pérez, ingresó a 74 personas adultas mayores a palomas mensajeras, programa sello del gobernador de Michoacán en tres grupos que, tras sacar su visa, viajarán a California y Washington para reunirse con sus hijas e hijos que no han visto en décadas. Mejora de infraestructura facilita la acreditación de unidades médicas de la Secretaría de Salud Michoacán. Las acciones de fortalecimiento de infraestructura hospitalaria en la entidad impulsadas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo han impactado en la consolidación de los procesos de acreditación en centros de salud y hospitales de Secretaría de Salud de Michoacán, que certifica la Dirección General de Calidad y Educación en Salud en México. Actualmente, el 92% de los centros de salud se encuentran acreditados y el 57% de hospitales que forman parte de la Secretaría de Salud Michoacán cuentan con acreditación de servicios definidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, señaló la titular de la dependencia, Diana Carpio Ríos. Recibimos un sistema de salud en crisis. Hoy, día a día, avanzamos en los procesos y en la ruta para lograr el 100% de las acreditaciones. Aquí nadie se rinde. Avanzamos juntos para consolidar los servicios de Secretaría de Salud en beneficio de las y los michoacanos. Bueno, tenemos una nota que viene de cambio de Michoacán. Dice lo siguiente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó de los avances de las negociaciones que se realizan este día para llegar a un acuerdo sobre los aranceles que se quieren imponer a México a partir del próximo lunes. 5% de todas las mercancías que se venden de México a Estados Unidos. De acuerdo con la agencia Reuters, el canciller mexicano dijo que 6 mil elementos de la recién creada Guardia Nacional serán desplegados en la frontera con Guatemala para contener el flujo de migrantes que entran a México desde naciones centroamericanas. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores habló a periodistas en Washington, donde se encuentra junto con una delegación mexicana en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para tratar de evitar la imposición de aranceles de importación a productos mexicanos a partir del lunes, que anunció el mandatario Donald Trump. El miércoles tuvieron su primera reunión, donde no llegaron a ningún acuerdo, aunque la delegación mexicana reconoció que los flujos de migrantes han incrementado los últimos años. Al tiempo de establecer en la reunión, autoridades mexicanas frenaron la llegada de una caravana proveniente de Centroamérica y el republicano señaló que han habido más de 133 mil deportaciones en la frontera de Estados Unidos con México porque en el país y los demócratas se rehúsan a una reforma migratoria. Bueno, pues hay intereses que sí, también supranacionales, que están provocando esta desestabilización a través de flujos masivos de migrantes. Vamos a ver, tenemos más información para ustedes en relación con todo esto que está aconteciendo y que ha provocado que el propio gobierno federal, bueno, el propio presidente López Obrador, esté convocando a un evento masivo donde estarán todos los gobernadores, ya confirmaron, del país, así como diferentes organismos, tanto del campo, obreros, incluso empresarios, patronales. De toda índole está invitando el presidente a este acto masivo en Tijuana para dar a conocer ahí, pues, la unidad del país, la unidad de México y también señaló su intención de seguir teniendo buenas relaciones con el pueblo de Estados Unidos. ¿Qué más tenemos en relación con esta información? Bueno, el problema ahora, pues, es cómo llegar a Tijuana, ¿no? Tendrán que implementar, pues, no sé, la idea de los grupos, por ejemplo, hablamos de sector campesino, pues, tendría que ser fletado ya desde hoy viernes, los que vayan del centro de la República en autobuses hasta la frontera. Se tendría que armar una logística a partir de hoy viernes, definitivamente, porque esto será el próximo domingo. Vamos a un breve corte y regresamos con más. Cuidemos nuestros bosques. Quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito. Provocar incendios en bosques se castiga hasta con nueve años de prisión o multas de 253 mil pesos. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En Michoacán nos levantamos cada mañana sabiendo que nuestro trabajo se escucha y rinde frutos. Por eso apoyamos con 27 millones de pesos a pequeños productores rurales y destinamos más de 113 millones para maquinaria y equipo para el campo. Sabemos que no hay esfuerzo pequeño cuando se trata de la tierra y así es como seguimos siendo el primer lugar de producción agrícola de México. Que en cada rincón se escuche nuestro campo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En Michoacán cuando se escucha una emergencia se escucha también en el trabajo colectivo de nuestra gente. Nos esforzamos por salvar vidas y hoy contamos con 91 unidades móviles en todo el estado. Porque lo hacemos de corazón. Dignificamos los 430 centros de salud y contamos con 146 ambulancias terrestres y una ambulancia aérea que cuida en la salud de todos los michoacanos. Esto es lo que hemos logrado. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, pues ya está con nosotros César de Morelia nuestro corresponsal César, buenos días. Buenos días, Eduardo González, amables televidentes. Un gusto saludarlos, pues informarles que pues mira, si no, Cosoto, diputada local de ADN pues terminó finalmente haciéndole una demanda por amenazas al director de agencia 90 grados José Maldonado. Pues vaya, sin lugar a dudas que en la opinión de quienes estuvieron presentes ante ese escenario, pues sin lugar a dudas que raya en el cinésmo la sinvergüenzada por parte de las legisladoras. Sorprende verdaderamente a varios comunicadores esta demanda que está haciendo momentos antes ya empezaba a alterarse ante una entrevista que se le venía haciendo a las legisladoras en torno a que pues las malas maniobras de ADN para ir construyendo para el próximo domingo un escenario en el que mostrara músculo esta corriente incluso se le cuestionaba sobre si había coerción sobre los empleados de los ayuntamientos en los que pues algún integrante de Morena es presidente municipal y pues eso empezó a alterarles otras cosas además de la factibilidad de que parientes de la diputada pues estén cobrando la nómina del Congreso de Michoacán lo que la alteró y pues finalmente pues terminó construyéndole a nuestro parecer el escenario de amenazas a José Maldonado como se muestra en el video pues se está negando oportunamente José Maldonado el que la haya amenazado con anterioridad y pues finalmente termina pues diciendo José Maldonado pues pues si eso quiere pues entonces ahora sí me va a reconocer por lo cual pues la Fiscalía lo tiene sujeto a una investigación ya en otra información comentarles Melardo que hace unos momentos el Secretario de Educación del Estado Alberto Frutti Solís señaló que 3.500 millones de pesos serán cubiertos a los maestros y dijo que pues descarta el colapso dentro del sector educativo y los que apuestan a que haya esto en el sector educativo los 3.500 millones de pesos servirán para cubrir los adeudos con los maestros más aparte de otros mil una vez iniciado el ciclo escolar señaló que estos pues son recursos extraordinarios que se están buscando o más bien que ya están concretándose con el gobierno federal en esa misma línea puntualizó que se va a cambiar todos los paneles se van a cambiar las luces y se van a sustituir por paneles solares dentro de la Secretaría con unificación de 8 millones de pesos pero que esto no es nada comparado con que mensualmente la Secretaría paga 400 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad y del Consumo de Luz en otra línea también el jefe del Secretario de Educación Alberto Frutti Solís dijo que la muerte de un niño acá y sí aquí en Morelia pues fue el producto de la naturaleza y que pues da el más sentido pésame y el apoyo que sea necesario incluso económico a los familiares del periódico que desafortunadamente falleció con la caída de un rayo por otro lado pues fundamentalizó que va en popa la siembra la siembra de árboles dijo que un millón se ha logrado sembrar de árboles en toda la entidad y señaló pues que ha habido una gran respuesta que incluso absurdo hay críticas sobre esta campaña ecológica y de limpieza que está realizando la Secretaría de Educación del Estado como en todo pues siempre ocurren para todo críticas así lo dijo el funcionario que también anunció que hoy se hará una marcha ciclista en lo que es la avenida de la ciudad de Tabasco a fin de seguir con el trabajo de fomentar el uso de la bicicleta en otro rindón también dijo pues que los trabajadores eventuales pues son contratos que hacen los grupos políticos dentro del sector educativo y que no están pues acudiendo a la formalidad y pues que la Secretaría de Educación pues no tiene compromisos con ese tipo de trabajadores y esa sería la información que tengo hasta el momento me da bueno no sé aquí quien critique en este sentido a la Secretaría de Educación por hacer este programa de apoyo a la naturaleza oye así es pues es que estamos en un tiempo en el que pues todo todo es crítico desde ahorita pues cada quien opina desde un punto de vista político y de intereses personales me da en el caso del director que pase o que es ya denunciado por amenazas este eso fue el día de hoy o ayer fue el día de ayer justamente si recuerdas te comentábamos acerca de que pregó eso con otros compañeros ya estábamos entrevistando a la diputada la cual empezó a alterarse empezó a a quererse incluso hasta convulsionar ante los funcionamientos que le estábamos haciendo y previo a ello pues exigía que le adelantáramos que le íbamos a preguntar y cuando pues hicimos la primera pregunta pues dijo que no quería hablar al respecto Medardo la verdad es que pues para mí queda en duda no se trata no se trata de juicio pero pues la verdad no sé pues su opinión era sinvergüenzada por parte de la legisladora porque casualmente siempre que ha sido diputada casualmente pues hay parientes que siguen cobrando la nómina como hace dos legislaturas que fue diputada pues resulta que su cónyuge era el director de recursos materiales del mismo congreso y ahora pues casualmente tres de sus hermanos pues están en la nómina del congreso de Michoacán cosa que se irritó que le preguntáramos al respecto como ya lo de su momento mandamos el video a TV Monarca me da si bueno te digo esto porque si fue hoy pues coincide con el día de la libertad de expresión no si si exactamente casualmente pues ahora si paradójicamente tienen a José Maldonado el día de la libertad de expresión oye y no sabes por qué el congreso deja libre albedrío los convenios de diputados fuera de la capital del estado es decir para la zona de provincia del estado y que a los medios ahí de Morelia si haga convenios directamente el congreso del estado marginando al resto del estado si mira supuestamente incluso desde nuestro ver y de algunos conocedores que nos comentan pues es una comisión de comunicación social que se conforma y le toca pues por o más bien son comisiones y en este caso pues dependiendo del partido que le toque en este caso le tocó al PRD que ya al cual ya no pertenece mira sin ojo pues le tocó y al partido revolucionario institucional esta comisión me daba ah eso es bueno pues vamos a esperar allí me decías por ahí que también la secretaria de educación está haciendo una marcha en bicicleta hoy viernes si si una caravana va a ser bueno habían dicho que era por ventura fuente pero ahí se encuentran en estos momentos los trabajadores del centro institucional entonces ayer de manera informal platicábamos con el secretario de educación y pues yo creo que van a tener que cambiar la ruta para lo que los maestros y trabajadores se desvíen bueno va a ser después de clases o se van a suspender clases a partir de las cinco y media de la tarde ah bueno ya está bien porque la gente anda trabajando y mira si se está en favor del uso de la bicicleta pues se va a contaminar más porque va a ser un tráfico tremendo y en viernes oye si así es no precisamente decir el secretario de educación Alberto Brutis que estaban cuidando sus detalles y sobre todo que pues ahora sí todo el mundo se cuida de las críticas y de la creación de escenarios si digo no está mal que se promueva el movimiento físico que se utilice la bicicleta pero pues hay que ver costo-beneficio ¿no? porque si vamos a querer solucionar eso creando problemas de contaminación pues ¿para qué sirve eso? así es y pues vamos a ver aquí lo que resulta pues al parecer la primera salió bien así es este por ahí ¿qué hay para fin de semana Morelia? pues para fin de semana hay muchos festejos por el día de la libertad de expresión te mando un saludo por cierto aquí a todos nuestros amigos periodistas de allá del oriente habrá encuentros deportivos incluso diputados contra los que cobran la fuente los periodistas van a hacer un encuentro deportivo y pues habrá algunas convivencias ¿por qué no decirlo? con las que fueron convocados o fueron convocados reporteros acá de la capital de Chocana ¿verdad? oye ya ya el Gober ya no invita a desayuno pues no que yo sepa no 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 hay algún evento por ahí solo que haya alguno en Petit Comité bueno pues ni modo así están las cosas porque pues si ya eres ahora ya cualquiera puede ser periodista sin duda sin duda sin duda este ex escoltas ex meseros este no quiere decir que sea indigno de esos este trabajos pero si ya cualquiera y no me llegas ahora con las redes sociales pero en los medios formales tradicionales pues ya cualquiera resulta que es periodista ya cualquiera trae un chaleco de periodista y efectivamente Pedro, Juan y Pablo ya es periodista yo creo que ahí debe de haber una un protocolo César ojalá que se pudiera promover un protocolo las asociaciones de periodistas un protocolo que debe de implementar los gobiernos federal, estatal y municipal en el sentido de ver primero antigüedad periodicidad si la hay la cumplen veracidad todo eso ética para poder ir calificando en verdad y que no se esté desprestigiando esta carrera como se desprestigió por ejemplo decía decían aquellos que el magisterio pues sí porque se infiltran gentes que no tienen vocación en el caso del magisterio y desprestigia la carrera del magisterio en el periodismo también si entra gente oportunista y vividora llamándose periodista sin conocer cuál es el el fin que persigue un periodista que tiene una gran responsabilidad ante la sociedad pues va desvirtuándose todo esto sí sin lugar a dudas incluso hay políticos que ya son dueños de medios de comunicación una gente que de repente se le ocurre hacer una página se pone una una tarjeta o una credencial es periodista y pues ya es periodista me da y lamentablemente me decían algunos compañeros y coincidimos en que mucha culpa hemos tenido los medios y los reporteros en permitir precisamente que gente acese aquí llega gente que incluso dice que viene de Estados Unidos de andar en Chicago en el Chicago Times en el New York Times y resulta pues que son gente que incluso viene viendo de las autoridades norteamericanas y pues ahora se incrusta en el periodismo en el caso de Michoacán y Melardo pues sí y lo malo es que después todos pagamos justos por pecadores ojalá por eso digo que pudiéramos tener una reunión con el gobierno del estado con el congreso pues para sentar precedentes de cuáles son las condicionantes para poder identificar a un auténtico periodista sí sí la verdad es que se ha vulnerado mucho al periodístico desde que te reacreditan desde que cuando vas a un evento y te dicen toma la foto desde aquí o desde aquí no te muevas hace esto o lo otro y pues muchos muchos factores que hemos permitido que se deteriore el gremio periodístico ¿verdad? Mira por ejemplo ya por último cuando vino López Obrador a inaugurar este edificio del seguro social allí en la avenida Madero ahí vamos nosotros como medios de comunicación de provincia en el estado y resulta que allí los responsables pues estaban dejando entrar nomás a los cuates cuando ni siquiera se les dio oportunidad a los medios que íbamos de provincia en el estado de Michoacán y que tenemos una gran cobertura entonces todos esos detalles pues no se valen ¿no? Sí, así es incluso diría que por ahí el que no les decir ni miques que incluso paradójicamente entraron había directores de medios ya reconocidos que se quejaban precisamente oye nos dejaste entrar a alguien que ni quién sabe qué canal será de televisión o qué canal será el canal del desagüe y pues nos dejaste pasar a mano le decían a Beristán que es el el vocero del Instituto Mexicano de Seguro Social a nivel federal así es pues necesitamos ir reconstruyendo nuevamente el área de periodismo y de comunicación nosotros mismos como tú bien lo dijiste César Sí, sí sobre todo hacerle conciencia a la sociedad de que los que aparecen en redes sociales no todos los que aparecen son periodistas con tradición con historia con prestigio y con registro por decirlo de alguna manera social y pues hay que tener cuidado creo que las redes sociales son un gran peligro son un gran riesgo y el riesgo es que mucha gente ya lo está tomando como medio de comunicación que es un monstruo pero sí es un monstruo que también puede generar problemas al manejar la información que no es certificada Merado lo está generando bienvenido a la libertad de expresión pero en el sentido estrictamente periodístico esto es una profesión y que debe de llevarse con absoluta responsabilidad y respeto a la ciudadanía así es sin lugar a dudas porque te repito hay políticos hay empresarios que de repente aparecen y ya se les ocurrió porque tienen dinero ser periodistas y manejar un medio de comunicación así es gracias César muy amable feliz fin de semana igualmente gracias gracias no hombre no cabe duda no sé no sé no sé para todos se necesita vocación hombre si no tenemos vocación pues ni hacemos las cosas bien ni somos felices con lo que estamos haciendo ni vamos a cumplir el cometido haga usted algo que no le gusta caray se va a enfermar se va a traumar en fin no va a ser feliz y como en todo pues hay vivales en todas las profesiones hay vivales vamos a un corte y regresamos protégete del mosco transmisor del dengue chingungunya y zika realizando tareas de limpieza básica evitamos que el mosco se reproduzca si tienes recipientes en los que guardes agua lávalos y tápalos voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar el agua utiliza repelente manga larga y pantalón gobierno de michoacán michoacán se escucha las cifras por contaminación ambiental son alarmantes michoacán es la quinta entidad con peor calidad de aire en todo el país aquí circulan más de dos millones de automotores que generan el 70% de la contaminación los autos son la principal fuente de contaminación del aire al paso que vamos estamos destruyendo el futuro de nuestros hijos estamos a tiempo de hacer un cambio cuida el aire está en ti verifica tu auto gobierno de michoacán michoacán se escucha en michoacán nos levantamos cada mañana sabiendo que nuestro trabajo se escucha y rinde frutos por eso apoyamos con 27 millones de pesos a pequeños productores rurales y destinamos más de 113 millones para maquinaria y equipo para el campo sabemos que no hay esfuerzo pequeño cuando se trata de la tierra y así es como seguimos siendo el primer lugar de producción agrícola de méxico que en cada rincón se escuche nuestro campo gobierno de michoacán michoacán se escucha bueno pues para despedirnos encontré una nota del new york times que aparece el día de hoy y que nos da una idea de lo complejo que es las migraciones y esto lo comento porque nosotros somos michoacanos y tenemos casi 4 millones de paisanos en los Estados Unidos aunque no se puede equiparar con lo que está sucediendo de las migraciones masivas en todo el mundo es una cuestión muy sui generis la migración mexicana hacia Estados Unidos se pues en otro en otro comal bueno según esta nota del new york times la casa blanca empuja a méxico a cumplir demandas migratorias si quiere evitar los aranceles en las negociaciones bilaterales de ayer los estadounidenses le habrían exigido al gobierno mexicano que movilice a miles de agentes más a su frontera con guatemala y que acepte ser un tercer país seguro a cambio de no imponerle aranceles el lunes eso significaría que los migrantes guatemaltecos que busquen pedir refugio en Estados Unidos estarán forzados a solicitar asilo primero en México si pasaron por ese territorio que yo creo que que no estaban tienen razón pues los americanos tienen razón si nosotros en México permitimos que pasen y lleguen a a suelo norteamericano a través de nuestro país pues ellos dicen sí solicítame el asilo allí en la frontera en la caseta aduanal o lo que ustedes quieran y me esperas allí mientras te estudio se lleva un año medio año el estudio de los argumentos que den para solicitar asilo sean mexicanos latinoamericanos extranjeros pero tienen razón Estados Unidos bueno porque México permite yo estoy de acuerdo en que lleguen los guatemaltecos fletados en avión en un barco a la frontera de Estados Unidos ingresen porque llevan ahí sus documentos y una vez estando allí solicito asilo pero estamos ya en Estados Unidos pero si por ejemplo aquí se permite nosotros podemos exigirle a Guatemala mira Guatemala tú me estás dejando pasar miles de gentes por tu país les voy a dar la visa humanitaria en lo que hago estos trámites y todo pues se van a quedar en tu país Guatemala en lo que hago el trámite y te doy la visa también estaríamos nosotros en el mismo derecho de exigir y no crear pues una desestabilización y se respeta la soberanía de cada país bueno esta nota dice lo siguiente el hecho de que México se convierta en un tercer país seguro así se ubica el país que al momento de dejar pasar ahí por su territorio pues tengan que aguantar ahí a los a todos los miles que están solicitando asilo africanos que pasaron por México cubanos que pasaron por México centroamericanos que pasaron por México como los sostenemos son miles y miles cuando somos pobres en México también y tenemos gente que quiere ir a Estados Unidos también entonces se complica fuéramos un país de primer mundo donde nos sobran los billetes pues se crearían zonas de campamentos como lo hacen en Francia en Italia en otros lados Italia no puede ya recibir porque no tiene recursos Italia que es un país más avanzado que nosotros entonces es una responsabilidad tremenda cuando tenemos grandes carencias económicas desigualdad social en México pobreza extrema podemos argumentar que es una cuestión humanitaria pero ahí tienen que ponderar quién está primero si los mexicanos o los extranjeros en nuestro país difícil ponderar eso pero por razones humanitarias y derechos humanos bueno el hecho de ser México un tercer país seguro significaría que los migrantes guatemaltecos o centroamericanos que buscan pedir refugio a Estados Unidos estarán forzados a solicitar asilo primero en México si pasaron por ese territorio además los salvadoreños y hondureños que pidan asilo al intentar cruzar hacia territorio estadounidense serían rechazados y enviados a Guatemala mientras se sostenían las reuniones en Washington ayer dice el New York Times en México hubo polémicas por acusaciones de tráfico de migrantes contra una veintena de personas entre ellas estarían los activistas Ireneo Mújica y Cristóbal Sánchez que trabajan para organizaciones de asistencia a migrantes centroamericanos y que viajan en caravanas así es que pues ahí ya se hace un verdadero galimatías y hoy pues vamos a esperar que que sucede no sé como vea Estados Unidos esta invitación que está haciendo López Obrador a una manifestación pública en la frontera más con más tráfico en el mundo que es Tijuana ya ve que es muy quisquilloso Donald Trump entonces pues ahí vamos a ver qué resulta el día de hoy o mañana más tardar si se llega a un acuerdo no sé si esta comitiva que va de México esté platicando también grupos empresariales mexicanos con grupos empresariales estadounidenses para que hagan presión a Trump y no esté revolviendo la magnesia con la amnesia y diciendo que nos va a cobrar aranceles por problemas migratorios pero eso debe haber una presión y un lobby le llaman de grupos mexicanos con estadounidenses que están fuera del gobierno aún hay republicanos que ven mal esta actitud que tomó Donald Trump de querer amenazarnos pues a través del cobro de aranceles que de entrada de entrada convencer a los americanos que los más perjudicados van a ser ellos porque ellos son los que tienen que pagar esos impuestos a la hora de comprar su aguacate o las berries mexicanas o lo que nosotros mandamos para allá lógicamente les va a llegar más caro a los americanos por esa parte es todo allá en los controles técnicos está Irene y Irene Navarrete y está Roberto Garfias este noticiero se repite a la 1.30 y nos vemos en la noche a las 8 en nuestro informativo país de la monarca